Atrévete, te te salte del closet, destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un viper, que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia que te voy a inyectar Con la bacteria pa' que des vuelta, como máquina de feria Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal Que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero este reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de tu falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de agua y paná No hay maná, para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a matarme como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tienes refín Súbete la minifalda hasta la espalda Súbetela, deja el show más alta, que ahora vamos a bailar por toda la calda Nena, nena, quieres un zippy, no importa si eres rampera o eres hippie Si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piki Esto es hasta abajo, cógele el triki Esto es fácil, esto es un momey ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Atrévete, te desalte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter